Bien, en esta clase vamos a añadir lo que es una capa raster, que es aquella compuesta por píxeles con información, pero es una capa pixelada, donde cada píxel puede tener asociada una información numérica. Vamos a repasar antes el añadido de una capa vectorial, vamos a añadir capa vectorial en el icono, explorar y añadimos las comunidades autónomas, abrir y aquí las tenemos. Y ahora vamos a proceder a añadir una capa raster. Debajo del icono de la añadir capa vectorial podemos añadir una capa raster y se nos abre la ventana de búsqueda y buscaríamos la capa raster, que en mi caso va a ser una imagen, una imagen TIFF georreferenciada y que vamos a agregar en nuestro proyecto. Bien, aquí tenemos ya en la carpeta. Importante, tenemos que ir a seleccionar la extensión correcta. En este caso es un archivo TIFF. Lo selecciono y aquí vemos que tengo dos. Podríamos cargar los dos. Eso tiene una zona de Galicia. Vamos a cargar este primero. Abrir y se ha añadido aquí. Quizá no lo habéis percibido, pero vamos a hacer un zoom. Podemos hacerlo bien usando la lupa. Acercar zoom. Aquí vemos que es un pedazo muy pequeñito de Galicia. O también, si clicamos botón derecho sobre la capa, podemos hacer un zoom a la capa y eso nos va a centrar toda la información directamente en nuestra ventana. Ahora está cargando y, como veis, además, como es un archivo que está georreferenciado, me lo ha ubicado correctamente. Para que veáis la resolución podemos acercarnos más y aquí vemos ya alguna información. Si vuestro ratón tiene la ruedecita, que seguramente sí, al moverlo hacia adelante hacemos zoom también, hacia atrás nos alejamos. Y si clicamos la ruedecita hacemos un pan, que se le llama, que es el mismo efecto que la mano. Como veis, como la imagen tiene bastante información, tiene bastante pixelado, pues tarda un poco en cargar, pero, como digo, ahora he clicado la rueda del ratón y podemos hacer el pan. Va un poco lento, pero así es como funciona. Entonces, acabamos de cargar una imagen, un raster que está, en este caso, georreferenciado. Vamos a ver las propiedades de este raster. Y, en general, podemos ver algún tipo de información, como las coordenadas, el nombre, la ubicación y el número de filas y columnas que tiene, en este caso, valor sin datos, porque es una imagen. Si intento buscar información, selecciono la capa y en el icono de identificar objetos o de información, clico sobre la imagen. Aquí me va a dar, como vemos, al tratarse de una imagen, tiene tres bandas, la roja, la azul y la verde, algo que se va a ver mejor si antes hemos mirado lo general. Ahora, en metadatos, perdón, bueno, en metadatos tenemos también toda la información aquí y las tres bandas, pero en estilo nos aparece estas tres bandas, la roja, verde, azul, que no tiene sentido trabajar con esto ahora aquí. Pero, si fuera una imagen satelital, podríamos trabajar con ella y obtener alguna información. Si le pongo en una banda gris, por ejemplo, vamos a tener, le doy a aplicar, vamos a tener una imagen en blanco y negro. Entonces, lo que quiero decir es que aquí tenemos, al ser una imagen, las tres bandas de colores. Y para otros casos, que no es este, nos puede ser útil trabajar con estas bandas para temas de uso de suelo, por ejemplo, u otras características. Bien, importante, que no lo he dicho hasta ahora, pero sería guardar nuestro proyecto bien en este icono de guardar o en guardar como si queremos añadirle otro proyecto. Como todavía no hemos salvado nada, la primera vez que le damos en guardar nos va a preguntar qué nombre. También podemos hacer lo mismo en proyecto, guardar o incluso con los atajos de teclado de control G. Entonces, le damos guardar, seleccionaríamos donde queremos guardar nuestro proyecto y lo guardaría en el disco duro. Y esto, para ir más rápido, lo voy a poner en el escritorio. Mapa raster, por ejemplo. Y esto me va a generar un archivo QGS, que me lo va a dejar en el escritorio. Estos son los enlaces directos, pero aquí está, mapa raster, sería este. Importante mencionar que este archivo solo no contiene toda la información. Este archivo lo que es es un indicador o le indica al programa cómo y dónde están las capas. Entonces, si tenéis necesidad de compartir este proyecto con alguien, obviamente, vais a tener que compartirle tanto este archivo, que es el propio del proyecto de QGIS, como todos los archivos y capas asociados para que el programa los localice. Porque este archivo solo lo que hace es indicarle al programa dónde están las capas. Esta es una opción que veremos más adelante, ya que se podría hacer con una ruta relativa. Gracias por ver el video.